Hola, soy Deus, vamos a hablar de cine. Animalitos. Mucha gente quizás no lo sepa, pero Wes Anderson no era la persona originalmente contemplada para dirigir Fantástico Señor Zorro. En realidad, esta sería una producción del director atraído por el proyecto durante el año del 2004, justo cuando apenas acababa de terminar de dirigir La Vida Acuática con Steve Sissou. Anderson avanzó el proyecto durante su estadía en Revolución Studios con la intención de que Henry Selick estuviera en la dirección. Anteriormente, este había colaborado con Selick en el diseño de las criaturas de su anterior proyecto, hasta ese entonces, y con la musicalización de Mark Mothersbaugh, en ese entonces su compositor de cajón, ya saben, el de Debo. Desgraciadamente, la producción de Fantástico Señor Zorro ocurriría durante el lapso en donde el estudio pondría pausa a sus proyectos por necesidades económicas, lo cual le dejó sin estudio por un rato y sin director, ya que Henry Selick terminaría en los recién estereados estudios Laika para dirigir uno de sus proyectos en el sueño, Coraline. Fantástico Señor Zorro nudaría preproducción ahora bajo la dirección de Mark Gustafson, pero no por mucho tiempo, y tras ser adquirida por la división de Fox en el campo de la animación, pues no le quedó de otra a Wes Anderson más que dirigir la película, lo cual lo hizo de una manera muy poco tradicional. Estuvo muy poco tiempo dentro del estudio de animación, de rara vez supervisando los segmentos y los sets en persona, porque esto lo hacía a través de correos y videos que mandaba desde París a través de su celular. En donde sí estuvo inmiscuido fue en la grabación de las voces de los personajes, los cuales se hicieron con los actores visitando espacios similares a los que sus personajes se encontraban. Esto quiere decir que si el Señor Zorro se encontraba en un granero, grababan a George Clooney en un granero, diciendo su texto. Esto se hizo antes de la animación incluso. Esto suena a que la producción merecía ser tachada de un fracaso, y gran parte del escándalo que se produjo por la falta de atención de Anderson con su equipo fue algo que leías en las revistas y sitios de contenidos filmicos. Pero para sorpresa de todos, la primera película de animación del director terminará siendo una de las mejores dentro de toda su filmografía. La mejor carta de iniciación. Fantástico Señor Zorro es la excelente manera de adentrarse a las fijaciones de Wes Anderson. Atención al detalle que raya en lo obsesivo compulsivo, el uso de la música de antaño para dar un sentimiento de jovialidad nostálgica, un humor extremadamente seco que raya en lo estúpido, pues si es estúpido, y el uso de ropa bastante elegante. Estos elementos aparecen en una historia de apariencia compleja que desarrolla el tema, pues de la naturaleza frente al paso del tiempo, en una especie de reflexión sobre la agonía de no sentirse vivaz como lo fuera el pasado, de sentirnos domesticados con los años y de la llegada de obligaciones. Como el fantástico Señor Zorro intenta sobrellevar esto, también deja al descubierto la peculiaridad de que no es el mejor padre de todos y es bastante egoísta. Está centrado en sus propias necesidades de sentir peligro y muy pocas veces está interesado en el sopesar de su perfecta esposa o de su hijo que tiene que vivir a sombra de este y trata de formular una imagen a partir de la diferencia entre él y de los demás. Y es bastante extraño. Pero extraño es bueno. Y estos son los animales. Anderson crea momentos extremadamente hilarantes frente al comportamiento animal que imita al humano y de parte de estos nuestros similes. Los humanos resultan ser personas de actividades extrañas, de cuerpos deformes por la falta de actividad física y natural y por comer porquerías. Son seres que solo ven al zorro y a sus compinches como detrimentos dentro de sus empresas pero que también son una burla frente a lo que representan a ellos por derecho de ADN a pesar de que sean peor ejemplos. No es una película expresamente para niños y quizás ese haya sido el problema con la productora que en realidad no supo cómo vender una película de humor torpe con animales que parecen disecados y con mucho corazón. Yo lo sé porque estuve en una sala de cine solo. Fantástico Señor Zorro sería un completo fracaso de taquilla saliendo el mismo fin de semana que 2012. Y pues seamos honestos, toda la gente que conozco que haya visto la película se enamora mucho del estilo de Anderson y han encontrado una película perfecta para la temporada sobre todo en esta donde los árboles cambian de color por sus hojas y pues el año se encuentra en ocaso tanto por temática como por sus colores. Ahora comparemos esto con toda la gente que fue a ver una película de Ronald Emerich sobre profecías mayas y la olvidaron apenas salieron del cine excepto por el niño más estúpido del mundo que se suicidó pensando que era un documental. En este sentido, fantástico Señor Zorro a 10 años no ha matado a nadie punto para la película que nos enseñó que los Beagles amaban los blueberries. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca aquí están mis redes sociales y ya no viven películas de Ronald Emerich nos hacen mucho daño. Nos vemos.